Y Venezuela precisamente acaba de responder hace apenas unos minutos a la detención del general en retiro. Hugo Carvajal, Jason, ¿tú tienes el comunicado? Así es. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, reza el comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente la detención ilegal y arbitraria del funcionario diplomático venezolano, portador del pasaporte que lo acredita como tal Hugo Armando Carvajal Barrios, llevado a cabo en la isla de Aruba por parte de las autoridades holandesas que han actuado, dice el comunicado, en violación de la normativa internacional vigente, en particular de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, reconocida por ambos estados. Desde el momento en que se tuvo conocimiento de esta ilegal detención, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su Cancillería, ha activado todos los mecanismos diplomáticos para que se corrija esta grave violación del derecho internacional y ha prestado la debida asistencia consular a su funcionario diplomático. Dice el comunicado también, la República Bolivariana de Venezuela hace un llamado firme al Reino de los Países Bajos para que rectifique este hecho injusto e improcedente y para que sus autoridades en el vecino territorio procedan a la inmediata liberación del funcionario diplomático venezolano Hugo Carvajal, al tiempo que manifiesta su deseo de evitar que esta acción pueda devenir en el deterioro de las relaciones diplomáticas, económicas, energéticas y comerciales sostenidas actualmente.